... Y hoy es un tema importantísimo para tocar porque se están produciendo hechos extraordinarios en todo el continente y nosotros no podemos permanecer ausentes entonces tenemos que empezar a tomar la línea para ver si realmente tenemos alguna alternativa o tenemos alguna idea para entender lo que está sucediendo hoy he venido a otro parque temprano a las 6 de la mañana y vamos a charlar del tema a ver que conclusiones arribamos porque lo importante ahora es el desafío que hay y claro el tema del día es Lula hoy a Lula lo bajaron del avión anoche a Lula le dieron un mensaje a todo el continente ahora vienen por Cristina o sea, esto es una cadena y entonces no van a alcanzar las mangueras ni los bomberos del todo el continente para apagar los incendios que supuestamente se pudieran producir nosotros tenemos que estar atentos y no distraídos porque los acontecimientos que van a suceder no son ni siquiera previstos, ni siquiera imaginados un tema apasionante porque es un desafío opinar sobre algo que se presenta como una incógnita como un advenimiento de algo insospechado es decir, sospechado pero no concebido o sea, nosotros creíamos que nunca íbamos a llegar a esta instancia si nos remontamos a 5 años atrás no podemos entender qué pasa con lo ya sucedido y con lo que presumen que va a suceder se llevaron el sueño de las democracias populares en el continente y los Rothschild vienen por el segundo Waterloo o sea, el primero no les alcanzó y ahora en la época moderna, en el siglo XXI vienen por su segundo Waterloo pero entonces nosotros estamos distraídos bastante, bastante distraídos y nos pueden distraer, ve cómo nos distraen ruidos extraños tras los muros qué lindo tema, ¿no? qué lindo tema porque aquí ahora es donde van a aparecer las inteligencias y las perspicacias y este parque ha sido uno de los primeros donde yo vine a pensar por primeras veces hace tiempo ya y vine acá a encontrarme con los recuerdos y a encontrarme con el hilo conductor ¿qué será de mi patria y de mis hijos? y de mi tierra querida decía aquel poeta, músico y filósofo puertorriqueño el Gibarito Hernández en su lamento borincano ¿qué será de mis hijos y mi hogar? y vienen épocas muy difíciles vienen épocas complicadas porque nosotros somos suficientemente deficientes para enfrentar cualquier advenimiento sobre todo con estos imprevistos que uno no tiene ni pensado cómo poder enfrentarlos porque no está ni siquiera en imaginación organizado y todo este momento tan dramático nos encuentra a nuestra dirigencia ocupado en sus menesteres personales y a nosotros frente a la disparada de la moneda extranjera y del desastre económico y la falta de trabajo y del advenimiento de esta manga de fascinerosos en una zozobra impensada hace apenas 3 o 4 años nos agarra desarmado y entonces uno a quien acude mira a los dirigentes los dirigentes ¿cuál dirigente? no, ahora entonces habrá que es responsabilidad nuestra o sea es necesario que el pueblo nosotros los que menos recursos intelectuales supuestamente tenemos y somos los que tenemos que enfrentar el avalanche el tsunami este y uno se pregunta ¿estaremos nosotros suficientemente capacitados como para soportar el empellón? y no sé no sé porque tal vez si estuviésemos si fuésemos más nobles si siguiéramos a alguien que nos sugiere ideas pero como somos tan rebeldes y tan faltos de esa mística de seguir la orientación del viento posiblemente nos hagamos pedazos nosotros mismos estrellándonos contra el murallón no obstante eso es bueno apostar porque uno en ese momento se convierte en un jugador empedernido no le queda otra ¿me entiendes? o sea ¿qué vas a hacer? apostar apostar a la esperanza apostar a la ilusión apostar a que la providencia se apiade de vos apostar a que se equivoquen no 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 y no hay que apostar a la inteligencia ¿cómo? a la inteligencia aunque te parezca mentira lo único que nos puede salvar es apostar a la inteligencia pero nosotros vas a ver vos cómo van a aparecer ahora respuestas a esta avalancha extraordinaria vas a ver pero mientras tanto vamos a seguir desmembrando el espejeime y una vez más el poder financiero se ha quedado con todos los números los de la rifa en esta lucha enconada por las reservas que significan el continente porque aquí están las verdaderas reservas del mundo el poder financiero ha tenido la suficiente capacidad para imponer sobre el poder corporativo y vos ves que las corporaciones en Argentina se están yendo fíjate vos las corporaciones todas que estaban instalándose instaladas se están yendo se están vendiendo y el poder corporativo financiero está tomando posiciones acaba de tomar Brasil y ya tiene para el lunes van a empezar a caerle a Cristina o sea a nosotros nos van a ese es el coletazo nosotros vamos a recibir el coletazo y entonces preguntamos donde está el piloto o sea donde está el piloto porque nosotros necesitamos el piloto ahora quien conduce quien maneja el avión es un poco atrevida la pregunta nosotros tenemos que tratar de ubicarnos o sea ya estamos en deficiencia aunque te parezca mentira estamos en deficiencia ¿sabes por qué estamos en deficiencia? no porque yo desearía a mí me me enerva esto pero me da pánico cuando veo que la gente que nos supuestamente nos va a conducir o nos va a orientar o nos va a llevar hacia el resultado o sea como como atravesamos este torrente de desgracia o sea este 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 desencanto que es este gobierno y todo lo que está haciendo o sea de esta gente no podemos esperar más nada que los los últimos manotazos que van a dar y que van a dejar temblando a todo el mundo pero bueno y después escuchá escuchá cuando yo te pregunto después te estoy preguntando mira toda la gente que está alrededor que te promete que supuestamente te va a salvar vos te parece que con el aluvión que viene el tsunami el oleaje tan descomunal que ves esa gente te va a ser útil para la emergencia pero todavía falta una cantidad de análisis que nosotros debemos previsoriamente tratar de no te digo decirte enseñarte o fonfarronearte sino tratar de entre todos visualizar para ver cómo con el hombro aunque sea nos podemos hacer no tan violenta la embestida aunque te parezca un poco descabellado esto acabamos de comprobar que nuestro enemigo ya no es Macri con lo que acaba de pasar en Brasil dábamos cuenta de que este solamente ha sido un alfil que lo han pateado así nomás sin consecuencia el enemigo es más grande y entonces qué nos queda ahora nosotros organizar las marchas de resistencia salir a sacar el pueblo a la calle convocar a la locura para que nos mueran a palos y nos hagan escarmientos espantosos y entonces la marcha qué te va a indicar o qué te va a proporcionar esas marchas desenfrenadas que van a ser convocadas por la necesidad del pueblo por la angustia por el dolor por el pánico que ya está instalándose no eso sería terrible eso sería terrible porque ahora es cuando nosotros necesitamos la lucidez de la gente que nos dirige esa gente que dice que ser representante de Perón a ver si tienen la posibilidad de una iluminación se dan cuenta de lo que ellos significan y que representan a ver si se les enciende la imaginación estamos frente al abismo en serio ahora y cuando los vemos nosotros que ellos están tratando de realizar sus miserias más pánico nos espanta todavía a nosotros y el posible surgimiento de una idea salvadora donde la pudiésemos encontrar en el peronismo ese que está ahora tratando de acomodarse con gobernadores intendentes y todo en la parte del peronismo que está con Macri que quieren hacer un enturbio ahí le quieren hacer una revolución de palacio a Macri ¿sabías eso? no sé si lo sabías con una cantidad de los nuestros o están Cristina y Parrilli y el Cuervo la Roque y todo César y Maximo Kine o está ahí y entonces cuando nosotros con honestidad queremos decir bueno en esto no no tenemos orientación y al no tener orientación viene el gran desconcierto que tenemos nosotros porque nosotros cuando digo nosotros es en serio nosotros somos el pueblo o sea este tipo que habla acá no soy yo sino somos millones de gente como yo que no somos don nadie y que ya empezamos a sentir que todo el mundo está soportando ya el peso no de lo que tiene sino de lo que viene entonces a ver qué se nos ocurre a ver qué se nos ocurre frente a esta impensada no no es impensada esto nosotros lo preveímos lo preveímos de hace 3, 4 años de hace 5, 6, 7 años cuando nosotros hablábamos en los pasillos de la Casa de Gobierno que esto podía venir si no nos organizáramos en un partido político y si no organizábamos el movimiento obrero y si no tomábamos las decisiones correctas se nos iba a presentar esta situación que está hoy tal cual entonces nosotros sabemos y no es porque sabemos porque somos sabios porque el que sabía de esto nos enseñó la lección el que sabía esto y nosotros que veníamos de una enorme pobreza cuando nos habló este hombre con tanta seguridad y certeza nosotros que veníamos de la pobreza y que nos había cambiado en la vida aprendimos la lección el que no tuvo nunca una marginación social en su vida cree que todo es fácil el que vivió y creció en la pobreza cuando escucha una voz una voz lúcida y realmente clarificadora aprende la lección en una forma increíble y eso es lo que nos pasó a nosotros el pueblo nosotros sí hemos aprendido la lección la clase dirigente creció entre algodones por eso no sabe lo que es sufrir por eso no sabe lo que es luchar los que murieron que fueron miles y miles no fue la clase dirigente fueron la gente con ideales y con sentimiento fueron el pueblo los dirigentes no movieron ninguno de los dirigentes murió ahí están todavía dando vueltas en los sindicatos en la política en todos lados pero ahora la rebeldía y la intransigencia con eso solo no alcanza nosotros ahora necesitamos socios fuertes y socios fuertes ¿de quién? hay alguien que está muy afectado con esto que es el poder corporativo o sea tenemos que ser estrategas tenemos que ser de tripas corazón tenemos que saber que solo nosotros somos víctimas somos producto del escarnio del odio de la desenfrenada el desenfrenado castigo entonces luchar en soledad para hacer oír nuestras verdades que son campanas de palo se te van a reír en la cara ellos vienen por todo ellos están haciendo la maravilla fíjate que el ministro de economía o supuesto de economía viaja la semana que viene a Washington pero no va viaja preocupado por tu problema de buscarte fuentes de trabajo y producir desarrollos por el país y generar algún proyecto de avanzada que produzca resultados concretos para beneficiar a la gente no, viaja para manejar los números financieros o sea chimba timba o sea te dije antes te lo dije hace un ratito el poder financiero es el que está manejando todo el mundo en este momento sobre todo Latinoamérica y entonces cuando vos buscas trabajo o buscas resolver el problema o buscas controlar la divisa sos un disfrazado sin carnaval ahora bien ¿qué hacemos? ¿buscamos un socio importante? el poder corporativo no nos va a dar bola el poder corporativo grande es salido de ellos indirectamente nosotros no tenemos corporaciones nacionales la única corporación nacional que nosotros tenemos podemos echar mano es la CGT y mira como está la iglesia sería otra corporación a quien echarle mano la iglesia está en este momento en retirada está con grandes extraordinarios problemas que no puede resolver o sea la iglesia argentina nunca se va a poner del lado de los débiles a defender nada en todo caso los curitas de las villas pero la iglesia la institución la corporación jamás en la vida vas a contar con ellos entonces como ves no hay muchas posibilidades de encontrar cómplices realmente suficientemente fuertes nosotros el poder corporativo internacional nosotros somos sus enemigos o sea el pueblo es su enemigo es el cliente pero no no es socio y entonces vamos a hacer otra nueva instancia porque los vientos que nos llegan de Brasil nos indican de que no podemos irnos a dormir tenemos que estar atentos y tenemos que estar atentos y cuál es la alternativa si nosotros digamos ya tenemos el pueblo en la calle pero tenemos el pueblo en la calle y quién lo conduce no lo conduce nadie te das cuenta no hay un liderazgo que está bajando línea y que está explicando estas charlas que estamos teniendo nosotros entonces estas son charlas que estamos teniendo nosotros de cosas que suceden ya a un nivel superior al que sale en la televisión y que te dan a vos pasto para que te entretengas y nosotros no tenemos gente nosotros no tenemos gente que piense y que tenga la capacidad de hacernos hacer cosas útiles y no meternos en riesgos inútiles mandarnos a que nos rompa los huesos porque están preparados ya estos o sea fíjate vos el poder financiero preparó a las fuerzas de seguridad en la Argentina aunque te parezca mentira no lo preparó el poder corporativo lo preparó el poder financiero por eso le dieron plata y le dieron crédito para que comprar armamentos y cosas para reprimir todo eso son señales que nosotros necesitamos averiguar y analizar porque todas esas señales ahora en conjunción se nos presentan o sea el mensaje de anoche de Brasil es aterrador y está bien Cristina presa o Cristina no presa y es un es un pálido reflejo de lo que pudiéramos nosotros manejar porque incluso dentro de nuestras mismas fuerzas hay una cantidad de dudas y Cristina no es un liderazgo de fuerza Cristina es un liderazgo para para administrar pero no es un un liderazgo de trinchera y quienes son los jóvenes liderazgo de trinchera que que salgan a a incendiar tampoco eso es negocio o sea no no podés salir a incendiar y entonces que van a hablar de hacer tronar el escarmiento el escarmiento está tronando ahora este es el escarmiento que están poniéndonos a nosotros no nosotros a ellos yo te quiero plantear todo este este negocio porque este es un negocio llegado allá a última instancia para que no para que propongas cosas porque acá no se trata de proponer hay que hacer esto hay que hacer aquello no se trata de fanfarronear con que uno tiene ideas suficientemente iluminadas nosotros ahora lo que tenemos que hacer es estas cosas tomar el problema entender el valor y la profundidad y la fuerza que el problema implica y a ver como organizamos una resistencia ordenada pero no es una resistencia ordenada salir a quemar todo no una resistencia ordenada significa de que la gente sepa por lo menos como se puede defender y eso es lo que hay que buscar ahora no tratar de salir a repudiar todo y a incendiar todo es un error entonces fíjate vos cuántas cosas que nosotros necesitaríamos escuchar de nuestra dirigencia mirá lo que hemos hablado de todo lo que hemos hablado de que venimos nosotros desmembrando esta madeja y entonces yo te digo para que también lo vayas pensando en qué parte vos ves que nuestros dirigentes ya en todo lo que está sucediendo ha intervenido la industria de la dirigencia y nos ha ido preparando o nos ha ido capacitando o nos ha ido por lo menos explicando estas cosas por lo tanto como ves aquí no se trata de ver quién la tiene más larga sino quién tiene la capacidad de pensar con sensatez y que emita un mensaje coherente y apaciguador o sea porque frente a la demonización de todo lo que está tiene que haber un estado de equilibrio para dominar solamente se va a dominar con sensatez no se va a dominar con una violencia a la violencia no le podés responder con violencia se destruye de todo eso no sirve y los únicos que vamos a perder somos nosotros porque somos los que menos estamos organizados eso tenés que entenderlo como fundamento nosotros somos los que menos estamos organizados créeme de verdad que a mí me gustaría darte buenas noticias pero te puedo asegurar que con esto que pasó ayer en Brasil el Senado va a entregar a Cristina seguro o sea necesitan a Cristina presa para no para escarmentarla sino para sacarla de carrera para sacarla del frente que los espanta eso en el Senado lo van a conseguir Pichetto que es el rebeldito vas a acordar de lo que yo te digo la va a entregar la van a entregar a Cristina aunque te parezca mentira aunque vos no lo creas la van a entregar a Cristina porque el poder financiero internacional que es el que acaba de tirar a Lula del avión la quiere tirar del avión también a Cristina o sea no te sorprendas si eso pasa en cualquier momento porque la embestida ahora contra Cristina va a ser violenta o sea ellos quieren limpiar la cancha ellos quieren limpiar la cancha y ellos para despejar la cancha lo único que poseen como arma concreta para operar de inmediato es el miedo si ellos logran implantar el miedo a través de todos sus referentes ellos tienen asegurado la paz para que no te metas en riesgo y entonces el futuro la tenés bien claro el futuro está recontra claro aunque vos logres ya ahora la unidad fíjate aunque lograras la unidad ya no tenés posibilidad de hacer nada ya no hay posibilidad de hacer nada porque aún con la unidad te sacan fuera de la ley y te vuelve si hace algún dirigente un poco fuerte le van a encontrar algún pretexto para meterlo preso para cargarle algún algún sanbenito el que sea con tal de sacar la circulación y nos tenemos que resignar y no sé si habría que resignarse yo creo que habría que hacer asambleas entre nosotros para que surjan ideas porque dentro de todo el pueblo dentro de todos nosotros hay gente muy capaz muy brillante y la historia escucha mira lo que te voy a decir la historia está llena de hechos extraordinarios ¿quién te dice que nosotros podamos realizar un hecho extraordinario entre todos nosotros que nos saque de este atoradero? yo quiero convocarte porque es lo único que puedo hacer pero no te estoy diciendo que escúchame bien porque esto se puede prestar a confusión alguien de nosotros puede ser líder de nada tenemos que conversar tenemos que comunicarnos tenemos que hablar de estas cosas para que mucha gente que no sabe dónde está parada y que no entiende este fenómeno que está sucediendo y que va a salir por impulso a hacer cualquier cosa y prestarse para ser reprimido no debe hacerlo entonces quienes de alguna manera o alguna posibilidad tenemos de llamar a la cordura y a la calma debemos tratar de unir sentimientos inteligencia voluntades capacidad de fin lo que sabiduría para que este próximo paso que haya que dar sea un paso coherente con la realidad y que no arriesguemos a la gente inútilmente como muchos ahora van a querer salir a hacer marchas desenfrenadas para resistir ese sería un gran error ese ponerle en bandeja lo que ellos quieren que vos hagas para remperte todo el hueso hay que ser muy astuto en esto y no prestarse para ofrecerle carnes a los leones con esto quiero terminar quiero darte un mensaje de esperanza no hemos perdido la batalla te estoy tratando de explicar la enorme y extraordinaria importante batalla que se viene o sea vienen con todo y nosotros te lo vuelvo a repetir estamos mejor desorganizados no pudiéramos estar mejor desbandado no pudiéramos estar y entonces tenemos que tratar de coordinar nosotros la unidad pero no la unidad de dirigentes para ir a una elección la unidad para defendernos de las agresiones que están planificadas para el futuro y entonces para eso para salvar la ropa para salvar la dignidad para resguardar a la familia no soñés con puestos no soñés con gobierno no soñés con que vos vas a ser un dirigente no soñés soñés con que logremos la unidad entre todos para defendernos esta unidad que yo te estoy pidiendo que tendríamos que lograr entre todos es para defendernos no para ningún proyecto descelebrado político vos ves que todos los que están en política no tienen la remota idea de nada no vamos a ser nosotros tan ingenuos de meternos en ese fangote en ese fangal o sea sería agregar más confusión a todo trata de que la gente no se enloquezca y no salga a ofrecer flancos en la calle que quede tendida la muchachada trata de eso por todos los medios que pueda y pensá pensá que se nos van a ocurrir buenas ideas seguro porque nosotros siempre hemos tenido un plus y ese plus va a ser lo que nos va a salvar acordate lo que te digo pero ahora hay que parar la pelota y esperar ya tenemos planteado todo lo que va a suceder no te vas a sorprender por nada entonces te repito lo que te dije al principio anoche bajaron a Lula del avión la semana que viene van a bajar a Cristina del avión vienen por todo el poder financiero internacional es el poder corporativo financiero internacional al que el lunes o martes el ministro nuestro le va a ir a redriple y decía a Washington han ganado la batalla y ahora el poder cooperativo financiero es el que va a gobernar junto al Fondo Monetario Internacional prepárate prepárate para que el golpe no sea tan dramático y trágico y trata de que los nuestros no se ofrezcan como carne de cañón vos sos responsable de que no haya víctimas en Argentina vos sos responsable de que no se invoque la violencia porque esto están dispuestos a destruirlo todo así que quedás advertido ¡Gracias! Gracias.